¿Qué bonita gorra? ¿Qué tal, eh? Sí, ahí. Eso, me gusta, me gusta. Nos ponemos de acuerdo y no la armamos, ¿eh? ¿Cómo estás, mi querido J? Déjenme, te presento con todos los que nos están viendo, que gracias por ver este live. Él es José Ramón Álvarez, director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de nada más y nada menos que Mercedes Benz. Aquí lo pueden ver con nuestras gorritas. Se ven mejor en la tuya. No, 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 las dos están, esa me encanta, ¿eh? Está muy padre, ya, ya pronto me conseguirás una. Eso, si no está usada, ¿eh? Si no me tienes asco. Sí, no me importa. O pasando el COVID bien desinfectada. Eso, eso, sí me gusta. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, pues en casa yo creo que como todos, ¿no? Yo no tengo, yo no tengo un bosque detrás, digo, tengo bonita vista, pero no como la tuya. Pues son unos arbolitos ahí que tenemos y ya, ya casi va a llover como, como casi todos los jueves, últimamente en la tarde, ¿no? Como todos los días, ¿no? Está rurísimo ahora, sí, pues temporada de lluvias, ya nos aventamos primavera, verano y quién sabe cuándo. Un año muy, muy bizarro, ¿no? Y diferente en todos los sentidos, tanto trabajo, pues, dijo, todo, ¿no? Y te iba a preguntar, bueno, les iba a contar a nuestros seguidores, tienen que seguir al buen Jota, porque... Por favor. Además de que es un picudazo en todo lo que hace en Mercedes-Benz, que ya les estaremos platicando. Tiene unas fotos increíbles, es toda una celebridad, ahí lo podrán ver con varias celebridades también. Tienes a tu esposa, muy guapa, tú tienes un perrito, perrita, ¿no? Tengo una perrita que de hecho anda por acá, lo mismo si escuchan un ladrido, y mi esposa anda también por acá. Ella seguramente será el grito que le meta a Mica, que es mi perrita, ¿no? Me parece perfecto, pues acá tenemos ya a muchas personas viéndonos, ¿no? Dice el buen Paco, saludos. El Paco justo. A Paco, el antes y el después de Mercedes-Benz, muy bien, mi querido Jota. Oye, pues le debo yo algo de tomar a Paquita. Eso. Oye, y muchísimo que platicar, ¿no? Han tenido varios lanzamientos, obviamente de manera diferente, pero, híjole, hay uno que sobre todo a mí, ya me urgía. No sabíamos absolutamente nada y está increíble. Pero antes, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de, para los que no sepan, de AMG, ¿no? Que es, pues digo, ya es una marca, ya no es su marca dentro del grupo, ¿no? Y más que nada, el One Man, One Engine. Eso es. En los motores y todo. Cuéntanos un poquito, mi jota. Pues nada, AMG es una marca que lleva prácticamente 50 años. Debe estar cumpliendo 48 o 49 este año. Discúlpame que no te lo tenga exacto. Pero, digo, estamos por hacer 50 años. Y realmente empezó como una empresa aparte de Mercedes. Y fue una empresa hecha por ingenieros que trabajaban en Mercedes. Y, de hecho, el primer AMG que existió, pues al final fue una intervención de en un, que le llamaban el Red Peak, ¿no? De hecho, porque era un auto rojo muy cuadrado, era un 220. Y, pues, obviamente, estéticamente cero aerodinámico. Pero gracias al motor AMG que le pusieron, se volvió y rompió récords en la época, ¿no? Ahí es donde comienza la historia. Después Mercedes-Benz adquiere la marca. Y, obviamente, empieza a evolucionarla, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido esa evolución de AMG? Ha empezado paso a paso. Primero, sobre los Mercedes-Benz normales. Con un motor, como mencionaste. Creo que el secreto o la magia detrás de AMG está en la filosofía one man, one engine. Un hombre, un motor. En donde, pues, literal. Son motores que se hacen a mano, ¿no? Artesanalmente. Es el único motor que puedes ver con una placa donde el ingeniero que la hace lo firma, ¿no? Literal como si fuera una pieza de arte. Y si tienes la oportunidad de ir a Falterback, yo gracias al trabajo y a la oportunidad de Mercedes he podido ir. Ves como literal está un ingeniero armándolo y hasta que no termina el proyecto de un motor, va al que sigue, ¿no? ¿Qué te da eso? Digo, más allá de la historia que te estoy contando, te da la precisión que solo literal un relojero suizo te da, ¿no? Y esa precisión te la tienes en este tipo de motores. De hecho, cuando tú compras una AMG, una de las cosas que tienes que hacer al principio es rodarlo hasta cierta velocidad, hasta que llegas a los 1.000, 1.500 kilómetros para que se vaya acoplando, ¿no? Porque literal es la precisión de un reloj suizo, ¿no? De hecho, Falterback está muy cerca de Suiza, seguramente de ahí un poco la inspiración. Y bueno, gracias a este motor y a esta filosofía empieza lo que es AMG. Posteriormente, con la presentación del SLS, el nuevo, bueno, el nuevo que se presentó en 2009 y terminó su producción en 2012 o 13, es cuando se diseña, ese es el primer auto 100% diseñado por AMG, de pie a pa, ¿no? Porque antes se tomaban autos ya de Mercedes que veíamos, se le hacían ciertas modificaciones estéticas de aerodinámica, ciertos alerones, incluso en el interior ciertos pedales con un tono más deportivo y obviamente el motor, ¿no? Pero con ese auto empieza un nuevo capítulo de AMG y que poco a poco fue evolucionando con la salida del Alas de Gaviota en su segunda intervención. Surge luego la familia de los GTs, ¿no? Exacto. Me acuerdo que fue una apuesta muy atractiva y muy agresiva porque Mercedes-Benz no se destacaba en aquel entonces por destacar en este segmento. Y obviamente fue una estrategia muy alemana en donde todo está como de cirujano a la precisión, porque al mismo tiempo que se está dando esta estrategia, se presenta o se relanza la participación de Mercedes en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, recordemos que aparece con Schumacher y Nico Rosberg, que posteriormente Schumacher se retira y entra Lewis Hamilton y empieza también los años gloriosos que todavía seguimos viviendo en la Fórmula 1 de Mercedes-Benz, ¿no? Entonces, de hecho, el equipo y ahí es donde entra, como mencionas, no esta submarca, sino una marca aparte que es Mercedes-AMG, sustituyendo el Benz por el AMG para darle identidad a este producto, ¿no? Me encanta, la verdad es que es una marca, me encanta todo lo que hacen porque tengan el motor que tengan con la cilinderada que sea, hacen que suene impresionante, que truene, digo, manejarlos de verdad es toda una experiencia, pero tuvieron un lanzamiento esta semana, mi querido Jota, que me urge que nos cuentes, no tengo fotitos aquí para ponerles, ya prenderé a ver si en los envíos se puede poner fotos o cómo funciona, pero lo podrán ver si no en la página de Carglobe, está espectacular. Pues perfecto, justo, digo, creo que es el lanzamiento para mí el más esperado de este año, digo, desafortunadamente por la situación actual no se pudo hacer como se debería hacer, es en una pista llevándote a ti y además colegas de la prensa a probarlo, pero bueno, el lanzamiento está ahí y tendremos la oportunidad cuando todo mejore un poco, cuando la distancia lo permita de probarlo, ¿no? Pero sí, en efecto es el Black Series, que al final el Black Series también tiene su historia interesante, el primer Black Series es, se le pone este nombre por dos razones, la primera es el último auto de AMG de una familia, ¿no? El primero se dio en el SLK 55 en el 2006 y justo, ¿qué se le da? Se le brinda más potencia, más elementos aerodinámicos y se vuelve además un objeto de colección, es decir, una producción limitada, no es un auto que vayas a poder ver año con año, con eso se despide normalmente un modelo, una familia y viene otra generación. El mismo SLS que hablamos en el 2012, para 2013 sacó el Black Series y con eso se despidió, y si hoy tienes un Black Series en tu garage, estás hablando de que a diferencia de habitualmente en la industria de automotriz de que la regla de te dan las llaves y el precio cae, en este momento te dan las llaves y en ese momento el precio se va para arriba, ¿no? Entonces, esto nos lleva a este siguiente Black Series que está basado en el GT, es un auto que trae una estética muy poderosa, se parece mucho, bueno, toma mucho del GT3, que es un auto de una categoría en Europa con el que corremos y si los ves lado a lado notas la influencia totalmente, tiene un alerón trasero gigante, sin rayar con la estética, porque sabemos que para Mercedes ven siempre la estética y el confort y además la seguridad son pilares fundamentales, es un auto que está basado en el GTR o como plataforma, pero por ejemplo el GTR tiene 550 caballos de fuerza y este trae nada más 730, ¿no? Te da el 0 a 100 en 3.2, ¿no? Ahí nada más. Entonces, y se le bajó el peso de manera dramática, obviamente el secreto está fibra de carbón por todos lados, expuesta para que también le da esa esencia de deportividad, o sea, es una joya. Oye, perdón que te interrumpa, pero hasta la transmisión, no me acuerdo del material porque lo leí, la verdad se me fue, pero hasta la transmisión está hecha de un material mucho más ligero, el vidrio de atrás es mucho más delgado, o sea, todo, todo lo hicieron para que no pese absolutamente nada y, bueno, le dejaron un look que... Sí, ya... ¿Cómo llama la atención? No, y todo, o sea, tomas de aire, el nuevo, la parrilla que tiene, insisto, también el confort, digo, no lo he manejado, desafortunadamente, pero que solo han sido pocos los afortunados y previo a esta pandemia, pero es un auto que cuando frenas o aceleras, si bien te da toda la deportividad, pero contra marcas de la competencia, te da un confort que no sueles ver en autos de este tipo de performance, ¿no? Entonces, si bien cambiamos materiales y todo para hacerlo más ligero, pero sin sacrificar el confort, obviamente no es un clase S, ¿no? Ese auto es una almohada con ruedas, este, es un paseo por las nubes, este es adrenalina, performance, potencia, pero aún así el tema confort, sobre todo en la categoría, está garantizado. Es que me encanta lo que hacen con AMG, por ejemplo, bueno, hablas del clase S, ¿no? Pero también tienen una versión AMG que lo puedes estar manejando a diario, como dices, como una almohada, te hace masajito, tiene todo el confort por todos lados, pero lo pones en otro modo, ya sea en Sport Plus o en otro, y se convierte totalmente en una bestia. Es un monstruo, ¿no? O sea, le sueltas la cadena, ¿no? Literal, a una bestia y un perro rabioso y sale el sonido, todo. Y además te digo, o sea, aquí voy a entrar, a lo mejor vamos a hacer polémica, pero siempre está buena. Vivimos en un mundo donde el tema ecológico hoy por hoy es fundamental, ¿no? Y una marca como Mercedes es muy consciente de eso. Entonces, si bien por otro lado tenemos las apuestas hacia el mundo eléctrico como la familia de los EQ, que pronto tendremos el lanzamiento del EQC en México, que será nuestro primer full electric, también en nuestros motores de combustión hacemos esfuerzos en ahorro, ¿no? Y en ahorro de combustible se traduce en dos cosas, es en el costo de llenar un auto, que insisto, no es a veces para nuestro cliente el principal factor de comprar un auto, pero sí se traduce en menos combustible o menos cilindrada, menos emisiones, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este auto, el Black Series, el GT, toda la familia, trabaja con un V8, ¿no? Antes, hace unos años, era imposible entregar estas caballadas, entregar esta potencia, este performance, con un motor de este tamaño. Bueno, hace un par de meses, si no me equivoco, a finales del año pasado, a principios de este, se presentó el último V12 de Mercedes-Benz, y justo lo presentamos en un clase S, un S63 o 65, ¿no? 65. 65, justo, sí. Y turbo, guau. Y turbo, entonces, fue una pena, porque obviamente a los que nos gustan los autos y la historia, o los V12 tienen, ¿sabes? Ese saborcito especial, pero, pues, es un poquito la evolución, ¿no? Estamos sacrificando un, pues, un, una generación. Esos autos igual se volverán coleccionabilísimos, pero, pues, también como marca responsable, tenemos que hacer eso, ¿no? De hecho, nosotros, como promesa, no lo digo yo, bueno, yo me sumo a la promesa, pero nuestro nuevo CEO global, Hola Calenius, anunció un programa que para 2039, Mercedes-Benz tenga, bueno, Mercedes-Benz y Daimler, tenga una huella de carbón cero, es decir, no solo en los autos, sino en todo, todo, todo. Pues, hasta en AMG ya lo estamos viendo, ¿no? Porque los nuevos motores, por ejemplo, de GLE 63 y 53 y demás, si no me equivoco, tienen el EQ Boost, que, si bien no es un motor eléctrico, pero ya lo que están haciendo es meterle a un V8 potente, que suena increíble, también una ayuda eléctrica para, pues, para ahorrar combustible, para que te dé un empuje. Digo, no lo usan solo para ahorrar combustible, aprovechan a que te dé todavía más empuje que los turbos y que el V8, ¿no? Te da para arriba, justo, ¿no? Lo que tenemos es, dentro de la división de EQ, que al final EQ para Mercedes va a ser Mercedes EQ, así como tenemos Mercedes AMG, vamos a tener Mercedes EQ, todo lo que tenga la sigla EQ en Mercedes, de una u otra manera, tiene algo que ver con lo eléctrico, ¿no? Lo dividiría en tres, cuatro pilares. El primero es el full electric, el segundo son los híbridos, el tercero son los mild hybrid, ¿no? Exacto. Y para la deportividad tenemos el EQ Boost, ¿no? Y como dices, es un golpe adicional, ¿no? Entonces, toda esa fuerza que se pierde, los que son ingenieros físicos y demás, entienden mejor de fricciones y demás, pero toda esa fricción que normalmente se perdía, la almacena y cuando el auto te la pide o tú se lo exiges con el acelerador o cierto modo de manejo, te lo da en potencia, ¿no? Entonces, la electricidad es algo que está presente y que nos ayuda a jugar todavía más con nuestros autos. Totalmente. No, no, no. De verdad que es una marca apasionante. Aparte, están en absolutamente todos los segmentos. Ya estaremos platicando, ¿no? Porque tienen desde... Bueno, nos vamos con un Smart, ¿no? Que es otra secuencia aparte, pero en Mercedes tienen el clase A y de ahí llegamos hasta una... Mira, tengo acá hasta juguetes. Esta es de las de antes, pero... Ay, bueno. Mi favorita. Vamos a esta cosa. Ese es un ícono. Yo creo que ese sería mi Mercedes ideal para toda la vida porque además se vuelve atemporal, ¿no? Son de esos autos que puedes ver uno de hace 10 años y uno recién salido de la agencia y prácticamente no ves las diferencias. La diferencia tal vez más evidente está adentro porque siempre se va actualizando en confort, en tecnología, pero por fuera se le están haciendo pequeños detalles, pero la esencia, la robusto, lo cuadrado que te da un auto como tal, está impresionante. Que también hay su versión AMG. Sí, claro. Y cuando lo ves, dices, ¿cómo combinas estos dos mundos? No son posibles, los pones, tienes este monstruo, pero wow. Oye, qué bien lo hicieron con la nueva, porque como dices, o sea, no pierde la esencia, pero es absolutamente otro coche en todos los sentidos. Por más que la veas igualita, se maneja diferente, los interiores son un sueño, tiene absolutamente todo y más. Y me encanta que, por ejemplo, guardan esos detalles clásicos, por ejemplo, al cerrar la puerta, que suena como el Kuchang ese, o como se diga, ¿no? Pero es un sonido muy estrella. Y creo que, o sea, mencionas algo muy interesante, que es cómo Mercedes-Benz se fija en los detalles, o sea, tú tomas el S, una GLS, una GL Coupé, etcétera, lo que estás buscando es el confort, y por ejemplo tenemos en todos ellos el cerrado smooth. Es decir, si tú cierras, y normalmente cierras y no alcanzas a cerrar, tienes que volver a abrir y cerrar. Aquí no, tiene un efecto, lo traduzco en palabras, pero es como chupón que le hace y acaba de hacer el cerrado. O si le das muy fuerte, también absorbe y te da un cerrado... No se azota. No se azota. Eso obviamente en estos autos, sedanes, limousines de lujo, es algo que aprecias, pero en un auto como la G, lo que quieres es el tras. ¿Por qué? Porque te brinda esa rudeza, esa esencia de mamá de las SUVs, de mamá de las... Y la puedes llevar a donde quieras, esa sí se defiende en donde... Cualquier terreno, aunque sea la MG, tiene buena altura para... Es perfecta para esta ciudad, porque manejamos en el off-road puro aquí en la ciudad de México. Tenemos el mejor off-road, el otro día había un meme, de que en Canadá hacen impresiones de hoyos, los ponen sobre la carretera para que la gente frene. Y el mexicano le contesta de no, aquí los tenemos en 3D. Exacto. Y aceleran, además. Y además aceleran. Exacto. Lo agarran como rampita. Oye, nos está escribiendo el buen Paco, puso ocho tipos de masaje de asiento en medio de off-road, que es una MG en el asfalto, ronronea, uf. Es que tiene toda la razón, está escribiendo toda la experiencia, mi querido Paco. Me da pena tener aquí a Paco, porque a los que no lo conozcan, Paco es un tipazo, pero sabe de autos, o sea, me dice a mí, quítate que ahí te voy, o sea que si la riego, Paco, no me corriges luego, porfa. No, no, además es un pilotazo, tuve la fortuna de estar con él el lunes en la pista. Obviamente estábamos con todos los, cuidados, ¿no?, tapabocas, distancia y demás, pero me estuvo enseñando a driftear, increíble, ya nada más me falta el AMG para poderlo, para poderlo driftear. Los vi, no voy a decir marca, pero los vi, ¿no?, ¿qué le hicieron a la llanta, no?, le estaban ahí deshilachando, no sé qué. Ya nos tendrás que prestar uno de los tuyos, pero, pero con llantas, no sé de qué, porque nos las vamos a echar. No, sí, Paquito, pilotazo, son de esas personas que conoces y sabes que disfrutan del manejo, como no tienes idea, ir copiloteándolo, entre que te da el vómito y lo disfrutas, es una mezcla ahí. Y adrenalina pura, yo salí sudando, literal, todo muy, muy padre, ¿no?, pero ya la armaremos con, con alguna AMG. ¿Qué más? Había una pregunta de ¿cuándo llega a México? Que LA de mi querido Juanito, te mando un abrazo, gracias que nos estás viendo. Hay varias preguntas, igual y no vamos a poder contestar todas. Sí, las que quieras. La GLA, la GLA llega este año. Obviamente con todo este tema, se han reajustado un poco los calendarios de llegada, no hemos suspendido ninguna llegada de lo que tenemos planeado. A lo mejor sumando a lo que dice, te doy rápido como repaso de lo que llegó y va a llegar, ¿no? Venga. A principio de año presentamos la nueva GLB, que es esta SUV, diría mediana, que tiene la, la resumiría de tres partes, ¿no? Trae todo, toda la nueva tecnología de Mercedes-Benz como Mercedes-Benz, MBUX, trae como opcional la tercera fila de asientos, que se vuelve súper práctico, todas las capacidades off-road. Volviendo al tema de los motores, es una SUV que tiene un motor cuatro cilindros, pero sin embargo, te da todo para meterte a off-road, ¿no? O sea, meterte al campo o en esta ciudad, ¿no? Como lo mencionábamos. Y, por otro lado, lo más importante para mí, lo que me gusta destacar, es que se hace en México, ¿no? Es un auto 100% mexicano, ¿no? Tras el lanzamiento ese, tenemos las llegadas de los 35 y 45 del clase A, A Sedan y CLA, que son unos juguetotes, que vienen del AMG. Volvemos a lo mismo, es un motor de cuatro cilindros, que te da toda la potencia y te da la posibilidad de alcanzar caballajes y performance, que hace unos años eran imposibles en un cuatro cilindro. De hecho, es el cuatro cilindros más poderoso, más imponente del mercado, ¿no? Posterior a eso, y estamos por presentar en unos días de manera virtual, digital, o no sé cómo llamarlo, la llegada de la GLS, la nueva GLS 2021 y la nueva GLE Coupé 2021, también, ¿no? Eso está por pasar en un par de semanas. Finalmente, Aquí tengo la viejita, bueno, no la viejita, pero la que venden ahorita, Esa todavía. Y AMG, ven a más. Para que veas que me gustan sus juguetes. No, ya sé, ya sé, ya sé. No, ahí sí que te voy a decir. Ya te interrumpí. Y luego, este, está también el tema de, vamos a lanzar, digo, esas dos en un par de semanas, posterior a eso tendremos la llegada de la GLE A, que también se hablaba y preguntaban, luego tendremos la llegada de las, perdón, el clase E, su familia, que eso es, la verdad, es un ícono de la categoría, es un ícono de la marca y viene, en este caso es un facelift. Exacto, era lo que te iba a preguntar, fue facelift, ¿no? Es un facelift, pero un facelift bastante agresivo, ¿no? Más allá de lo que normalmente la industria entiende como un facelift, ¿no? Entonces, se le está poniendo muchísima más innovación de la que se esperaría para un facelift, la verdad, no te quiero adelantar, pero eso lo esperamos por ahí de septiembre, insisto, ahorita estamos reagendando llegadas, barcos y demás, pero es un auto que llega este año y para concluir el año y cerrar con broche de oro te diría, tenemos la presentación de la EQC, ¿no? Que sería nuestro primer full electric y de esta manera, la verdad, Mercedes-Benz pone un pie en México con su primer full electric y de cara a 21, si bien parece que vamos lentos y se lo compro y admito que no somos la primera marca que vamos a tener en el eléctrico, mentiría y sería tan obvio, pero sí vamos a ir bastante rápido una vez que pisamos tierra, ¿no? Entonces, para 2021, adicional a la EQC, tendremos la EQA y la EQB, ¿no? Entonces, pasaremos de tener nada a tener prácticamente tres full electric en el 2021, adicional a la gama de híbridos que también tendremos. El clase E, una de las novedades que va a presentar dentro de su abanico de productos es tener un blocking hybrid. Ok, ok. Oye, y la que me fascina que nada más aquí no sé si no le gusta el mercado o qué, pero no se animan a traer el clase E, pero state que le dicen, ¿no? Sí, los state o... Sí, son los state wogons o en ediciones especiales shooting brakes también se les llama. Exacto, exacto. Ese es el tema complicado. La realidad es que los traíamos. Estoy hablando de que yo llevo prácticamente siete años y medio en la marca. Cuando llegué todavía se vendían y de hecho por ahí de 2013 o 14, no quiero entrar en detalle de días más, días menos, o sea, todavía vendía el shooting brake del clase E y versión AMG que era una bala se conduce a guau, pero para ser sinceros y es creo que algo cultural, no solo en México, sino creo que en el continente americano, el gusto por los wagons, los station wagons que son con esta figura de la que hablas, no es tan popular, ¿no? Entonces, el traer esos vehículos no son rentables para este mercado, de hecho, te decía del shooting brake del clase E que traíamos, tuvimos un par de años para todavía sacar las últimas unidades, o sea, se vuelven autos complicados de mover, pero coincido contigo, son grandes autos y a la verdad en el performance te dan muchísimo. Oye, es que es tal cual el sedán, pero con más espacio, ¿no? Perfecto para alguien como acá que tiene hijos y que no, digo, me encantan hacer SUVs, pero nada como el manejo de un sedán o de un deportivo, el performance, el manejo es impresionante, ¿no? Coincido contigo, además es, pero es un tema de gustos, la verdad es que se estuvo trayendo durante muchos años y pues resulta que pues literal no se daba, ¿no? También otro auto que no traemos ya que estamos con las excepciones es la clase B, con B de bueno, porque igual se trajo la primera generación, fue un auto que no gustó del todo, algunos competidores tienen su equivalente y creo que también pasaron por la misma, no les íbamos a decir nosotros no lo traigan, queríamos que aprendieran de sus propios errores que habíamos pasado nosotros, pero sí, son de esos autos que su gusto, por ejemplo, el mercado europeo no era de SUVs, sobre todo por el tema económico, del valor de combustibles allá, pero ahora es un mercado que precisamente estas SUVs pequeñas están entrando muy bien porque la GLA, la GLB, tienen el consumo de combustible indicado, tienen los tamaños también, Europa son países pequeños, de calles pequeñas, bueno, calles muy lindas, muy manejables, pero luego el tema de estacionamiento es complicado, entonces, esos productos en Europa están gustando muchísimo. No, y bueno, no traen clase B, pero tienen clase A, GLA, GLB, digo, ya tienen, tienen demasiado, ¿no? Su portafolio es ya sumamente amplio y con todo tipo de motores, todo tipo, de precios también, porque ya hay, ya hay vehículos mucho más accesibles, tienen grandes planes de, de financiamiento y demás, que por cierto, le quiero mandar un abrazo a mi querido Javier Quiroga, él, está en Ermer, ya lo debes conocer, es un plazo, y pues me lo he encontrado y siempre platicamos de coches y todo, ¿no? Además, me cuenta de todos sus planes de financiamiento y demás. No, creo que, o sea, la marca de la estrella, digo, yo qué te puedo decir, llevo siete años y medio, digo, para algunos es poco, para algunos es mucho, para mí es el trabajo más largo en el que he durado y espero durar muchos más, pero, la estrella es una promesa más allá de solo lujo, ¿no? O sea, tú, cuando te subes un Mercedes, descubres otro mundo en cuanto al lujo automotriz se refiere. Obviamente, en sus diferentes segmentos, con sus características, hablamos de la G con la puerta o del S que te la absorbe, que te da masajes, etcétera, pero más allá del lujo, que también es un tema importante para nosotros, hay otros grandes pilares, está el tema de seguridad, o sea, Mercedes Benz inventó las bolsas de aire, literal, antes de Mercedes Benz no existía, ¿no? Mercedes Benz, precisamente con el 220, inventó estas cabinas que no se deformaban, ¿no? Que hoy es un estándar en la industria y todas las marcas lo tienen y básicamente, cuando ves los videos de Crash Dummies, ves cómo se deforma la trompa, bueno, el motor, toda esta parte y la parte trasera, la cajuela, pero tratándonos de proteger lo máximo, eso es algo que Mercedes Benz inventó también, antes de la introducción de esta tecnología en el clase, en el 220, no existía, ¿no? Entonces, siempre la seguridad ha sido algo que ha acompañado a la marca, de hecho, como anécdota, Mercedes Benz se bajó de la Fórmula 1, o sea, tuvo sus primeras participaciones en las épocas de las flechas plateadas, de lo hecho, de donde toman y hay grandes historias alrededor de ahí con Fangio, en épocas de Moss, etcétera, pero dado a que había tanto accidente y en aquel entonces morían muchos pilotos, se salió como escudería, seguió teniendo un pie en la Fórmula 1 proveyendo motores, a McLaren en su momento, hoy todavía lo hace con Williams, con Force India y así, pero tomó el rol de ser safety car, ¿no? Entonces, de hecho, en esta semana justo o este año justo se cumplen 25 años de que el safety car de la Fórmula 1 es Mercedes, ¿no? Entonces, pues hay un mensaje muy claro, ¿no? Para nosotros la tecnología, perdón, la seguridad es pilar fundamental, que luego no lo cacaremos tanto porque tenemos tanto que hablar de nuestros autos. No, no, es que tienen, ahorita te voy a poner una que el otro día me reía mucho con mi equipo de un comercial que tenían, pues fue hace varios años, ¿no? Pero bueno, decías lo de los safety cars y sí, es una delicia ir a la Fórmula 1 y escuchar el AMG pasándolo, ya no sabes cuál suena más bonito, ¿no? Porque de verdad tienen unos sonidos increíbles. Pero bueno, lo que iba, el comercial, no sé si lo viste o si te acuerdas de las suspensiones y los sistemas que tenían unos como, no me acuerdo si eran gansos o qué, que movían el cuello. Hijo, me encanta ese. Up, down, ándale, ándale. Digo, perdónmelo, así me lo sé. Me da muy bueno. Es una maravilla. Sí, no, no, y tenemos el Body, el Body, Magic, Control, que igual, o sea, no sé si vieron la película de, ahí está, la que ganó el Oscar, la coreana, que me fue, este, a caray. Justo ahorita, la coreana es, este, a ver, que nos digan. Alguien que se acuerde de la película. Porque yo también estoy. Pero ahí está Agatha, un abrazo Agatha. Agatha, ¿cómo se llama la película que ganó el Oscar, por favor? Díganos, díganos, por ahí, que se nos, se nos fue. Se llama, ay, Parásitos. Muchas gracias, David, creo que. Ahí está también. Pero, bueno, en Parásitos, aparece un clase S, y justo quien, es spoiler alert, pero bueno, ya pasaron muchos meses, entonces, si no la vieron, es porque ya, este. Pero no se vayan, aunque no la hayan visto, no se vayan, quédense aquí. Aparece el clase S, y el arquitecto, que es el papá, de la familia, contrata a un chofer, que es el otro papá, de la otra familia, y justo tiene su café, y está calando como, como su chofer conduce, en un clase S, y se ve como no se mueve, su taza de café, casi llena hasta arriba, ¿no? O sea, eso también son técnicas de publicidad, del Product Placement, hay que aprovecharlos. No, por supuesto, pero es que es verdad, porque sus coches, en verdad, los que tienen sobre todo esas suspensiones, y ese sistema, vas en los baches de la Ciudad de México, y no lo sientes, tienen una cabina sumamente silenciosa, aguantan, porque no, o sea, los puedes tener varios años, y luego los que nos prestan, que sí, son de uso rudo, literal, mi querido J, pero no les suena absolutamente nada, eso es increíble. A mí la mejor, y esto lo digo como anécdota personal, yo antes de entrar a Mercedes, tenía un auto no Mercedes, y cuando me subí a Mercedes, cuando pasé el wow de tengo un Mercedes, y todo lo que implica deportividad, etcétera, mi primera Mercedes fue un CLA, o sea, que también wow, de repente, pues ahora con las aplicaciones móviles, entonces sí va a salir de fiesta, y sí va a tomar, y para no conducir y demás, me iba en una de ellas, y pues al final, te subes en otro tipo de autos, ahí es cuando valoras la marca, o sea, es muy fácil acostumbrarse, y esa es una frase, no sé de quién, diré de Coco Chanel, y si me equivoco, no sé, pero es, a lujo es muy fácil acostumbrarse, realmente, te das cuenta de, de que ya perdiste el lujo, cuando vuelves a probarlo, no lujo, entonces para mí, cuando hoy pruebo otro auto, que no es un Mercedes, siento como no es tan confortable, hay grandes autos, no quiero hacer crítica, pero pues obviamente, pues este tema de suspensión, este tema de insonoridad, o sea, hay veces que está lloviendo, voy en el tráfico, teniendo una llamada, y adentro estás como si estuvieras, en una cabina de radio, ¿no? o sea, no, total, 100%, así es, así es, oye, y también, bueno, manejo autónomo, porque están muy adelantados, y ya desde hace tiempo, tenían varios sistemas, estos de seguridad, que te preman, este, que, que ya lo tiene básicamente, todo el mercado, pero ustedes ya van, todavía un paso más allá, se manejan, solo sus coches, y están muy, muy, en, dentro de ese tema, ¿no? Justo el otro día, hablaba con un colega, y me decía, Mercedes Benz, durante muchos tiempos, tenía como statements, ¿no? O sea, puso el primer auto en el planeta, para empezar, o sea, el primer auto que existió en el mundo, fue un Mercedes, hace 134, y el próximo año, 135 años de ese momento, y desde entonces, hemos sido pioneros, innovando, innovando, motores distintos, el alas de gaviota, que fue un hito, el por qué, de las alas, que fue una solución tecnológica, para hacer un auto más veloz, más aerodinámico, más deportivo, inventamos el segmento, de las SUVs de lujo, prácticamente hace 20 y pico años, cuando introdujimos la ML, hoy GLE, de hecho se presentó, también fue, estuvo en Jurassic Park, la primera, o sea, la pueden ver, cierto, este, y con el tiempo, siempre tenemos íconos, ¿no? Inventamos el Coupé de cuatro puertas, que hay conflicto, de si puede ser o no, pero bueno, al final hemos hecho eso, y hoy, esos hitos tecnológicos, o innovadores, los hemos cargado, hacia el mundo tecnológico, ¿no? Entonces, y esto todo, te lo cuento, para llegar al punto, que tú mencionas, que es el tema de autonomía, ¿no? O sea, nosotros en su momento, pusimos, bueno, hoy, antes de llegar a la autonomía, hoy tú ya compras un Mercedes nuevo, de los nuevos lanzamientos, y ya trae tres cosas, dos cosas básicas, la primera trae Mercedes Mii, ¿qué es Mercedes Mii? Controlar tu auto desde un celular, así de sencillo, revisar si tiene gasolina, cómo anda de batería, dónde está, es decir, para el día que vas al centro comercial, ¿dónde lo dejaste? Bueno, lo encuentras. Suele pasarme, muy seguido. No, ya sé, ya sé, o sea, a mí también, luego es de, ay, me ha pasado tener que pagar doble boleto, en algún estacionamiento, porque lo dejé en este piso, era rojo, era naranja, ¿sabes? Las barritas, pero además te da, puedes agendar sitias de servicio, puedes, este, estar en contacto, puedes, y con el tiempo, pues irá evolucionando, y tendrá más, funcionalidades, para el servicio de, ahora sí, de nuestros clientes, por otro lado, tenemos el MBUX, que en principio suena como simplemente el control del auto, con comandos de voz, que básicamente es su esencia, el Mercedes, el Mercedes, que al final es la tendencia, es el equivalente a Siri o a Lexus, el Mercedes-Benz es MBUX, y es el Mercedes, que tiene cositas, que pueden sonar curiosas, como cambiar, el Mercedes cambia el color del interior, y te cambia el color, o la temperatura, pero también se puede volver, y la idea es que sea práctico, y por ejemplo, si vas conduciendo, y tienes hambre, y sobre todo es una ciudad que no conoces, puedes decir, el Mercedes tengo hambre, y te ubica a restaurantes, o un poquito más útil para el tema salud, o el tema asistencia, y Mercedes me siento mal, y con eso te ubica a farmacias o doctores, ¿no? Súper. Y ya si es un tema extremo, tiene un botón de alerta aquí arriba, y que pisándolo, y no desactivándolo en un par de segundos, manda una señal, y te manda los servicios de emergencia, a tu ubicación, ¿no? Entonces, traes diferentes niveles, ¿no? Entonces, esas dos tecnologías, Mercedes-Benz y MBUX, que es el Mercedes, ya los traen todos nuestros modelos nuevos. Estéticamente, pues ya nos olvidamos de los analógicos, ya traes una doble pantalla, prácticamente desde el AG, el A, el S, el F, prácticamente el 90% de nuestro portafolio, ya tiene la versión digital, donde ya no son instrumentos analógicos, una doble pantalla, de 10.5 milímetros, pulgadas, perdón, y, o sea, ya es una evolución estética impresionante. Yendo a la autonomía, ¿no? Que no le estoy dando vueltas a tu... No, 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 pero está buenísimo, porque, pues digo, todo, todo, va para allá, ¿no? O sea, este tipo de sistemas también se conectan para llegar al manejo autónomo. Exacto. Entonces, la autonomía es un tema súper complejo, ¿no? Entonces, hoy la autonomía se está sumando paso a paso en la industria automotriz y en Mercedes-Benz, tratábamos de ser siempre pioneros, pero ya tienes momentos en detalles en donde si tu auto se sale del carril, te lo redireccionas, si sueltas el volante, sigue el curso, si pones una dirección, va guiando el mapa, si te asiste al frenado, o sea, literal, si no frenas con la potencia suficiente y el auto detecta que con esa potencia vas a pegar, aplica más frenado, si igual vas a rebasar a un auto y ve algo, también te frena o te regresa o te lleva más, o sea, te ayuda, te asiste mucho, todo eso es tecnología autónoma, para llegar a la full autonomía, la verdad es, debe ser un esfuerzo de Mercedes, pero de la industria y de los gobiernos, y gobiernos hablo de todo el mundo, ¿por qué? porque necesitas infraestructura, prácticamente estuve, hace un año y medio tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley, de hecho Mercedes Benz, es algo que tiene el padre de la marca, que aplica la de zapatero a sus zapatos, entonces, ¿dónde se hacen los mejores autos del mundo? En Alemania. Ah, me preguntaste, pero, se cortó, se cortó, si no supe si era, pregunto si seguía, ya estamos, ya estamos. Ah, ya me estás censurando, este, claro, que ¿dónde se hacen los mejores autos? Pues en Alemania, y de manera puntual en Sturgaard, este, pero pues obviamente la mata de la tecnología hoy es en Silicon Valley, ¿no? Entonces, en Silicon Valley, pues literal, ¿qué pasa? Ahí tenemos, Mercedes Benz tiene un desarrollo, que está haciendo todo este tema de, tanto de realidad aumentadas, de todos estos sistemas que te menciono, y ahí es donde se desarrolla también el tema de autonomía, ¿no? De hecho, con la participación de Nvidia, que los que son gamers y eso ubican Nvidia perfectamente. Sí, justo comentó acá, ay, ¿quién comentó? Se me fue. Dame dos, perdóname. No te preocupes. Ay, ya se me fue el comentario, pero bueno, pusieron de, de, de Nvidia justamente. Ajá. Abrazo al que le puso, ya no, ya no me acuerdo quién fue. Bueno, que nadie ha dicho Nvidia muy bien. Digo, en Nvidia, los que son gamers, es una empresa que se dedica, pues a hacer, en mucho tiempo, son solo videojuegos, y hoy ha evolucionado a desarrollar hardware y software, y la idea en este partnership es que todo su know-how, todo su capacidad de inteligencia artificial y demás, desarrollemos en conjunto la autonomía para los Mercedes, ¿no? Y llevar la autonomía al siguiente nivel. Hoy ya tenemos un nivel interesante, pero ir más allá. No, está increíble. La verdad que, que todo lo que están haciendo, o sea, van un, no sé si nos puedas platicar, yo creo que no, porque todavía no se ha, no se ha presentado, pero hemos visto un poco de teasers, y ya han, han tenido unas, como historias cada semana del clase S, ¿no? Podemos ver un interior con una pantalla enorme, y un nuevo volante que, que introdujeron, si no me equivoco, en el clase E, en el facelift, pero se ve increíble, ese interior y esa tecnología, ya, ya es otra cosa, ¿no? Uf, mira, la verdad no te puedo contar más allá de lo que hablamos, pero, pues contándote un poco, a ver, ahí dice, los de Nvidia, le, ah, Lalo Villegas, Lalo Villegas, un abrazo, gracias por el comentario, y gracias por, por seguirnos hoy aquí, ahora sí, esperemos, no los aburramos también, si pregunten, y pregunten, ahorita ya, ya vamos a, a llegar al, al tema de las preguntas, ¿no? para que, bueno, acá están, en inglés, no, exacto, no sé quién lo puso, pero es muy correcto, Eric, Eric, Marí, hello Eric, en inglés, thank you, now we are going to switch to English, exacto, ya se convierte en inglés, la siguiente media hora es en inglés, no, este, ¿qué estábamos? de, ¿cómo tal? se nos fue de todo el tema, ajá, el clase S, pues nada, es, no te puedo contar más allá de lo que hay, por dos razones, la primera, porque aunque supiera no te diría, porque si no se pierde el tema, y también, son muy herméticos en Alemania, para esos temas, y lo están, pues obviamente el clase S, es el, es el ícono de Mercedes Benz, lo que sí te adelanto es, lo que va a traer es, va a revolucionar, nuevamente la categoría, así de sencillo, con muchísimas cosas, y, y también hemos visto también, en, en, ya comunicados, que también, no, no en conjunto, sino más adelante, también estaremos lanzando, el EQS, ¿no? Entonces, realmente, ahí sí te diría, eh, va a redefinir, el lujo en eléctricos, y es así, o sea, eh, con toda la humildad que, lo puedo decir, pero sí, o sea, hoy no hay un eléctrico, ni incluso los puestos, primeros que nosotros mandemos al mercado, que tenga la capacidad, o la, o la energía, o el lujo, que, que lo que un S representa, cuando pongamos el S en el mercado, espero que nadie lanza algo antes, pero, va a ser, va a ser realmente el estándar, como hoy el S es el estándar automotriz, eh, el EQS, va a ser el estándar, eh, en cuanto a eléctricos, uff, qué increíble, la verdad, porque sí, como dice Paco, cinco años adelantados, totalmente, ahí sigue nuestro querido Paco, eh, si nos, si nos ha aguantado, hola, Rancés, un abrazo, a ver, hagan preguntas, aprovechen que está el buen J aquí, tenemos toda la información, no nos quiere contar tanto, pero de lo que nos puede contar, de lo que les cuento, me dejo, oye, a veces, como saben, hablo, a veces hasta más, también díganme, tú déjate ir, tú déjate ir, aquí estás en confianza, jajaja, talking about Vision 6, just a concept, hopefully, soon, on their Maybach brand, oye, mira, acá está Mendesign, que es, Juanito, saludos a Juanito, que es diseñador automotriz, muy picudo, pues, la filosofía, ¿no? Mercedes-Benz tiene una filosofía, muchas gracias, Juanito, esa es para, te parece pagar la, la, la pregunta, no, Mercedes-Benz tiene un lenguaje, una filosofía de diseño muy clara, ¿no? que se llama Pure and Sensual en inglés, puro y sensual, en su traducción, la cabeza de diseño de Mercedes-Benz Global, se llama Gordon Wagner, es un tipo, un diseñador que lleva toda la vida, y vino a redefinir el lenguaje de diseño en Mercedes, ¿no? O sea, si recordamos, Mercedes hace años era muy cuadrado, era muy poco aerodinámico, era un gusto de la época, pero hoy, abrazos Juan Pablo, un abrazo. Este, y bueno, y con este, con la llegada de Gordon Wagner, planteó la filosofía de Sensual and Pure, Pure and Sensual, en donde tiene clara dos cosas, es decir, diseñas el auto, quítale una línea, si esa línea no te gusta, bueno, si se ve bien sin la línea, quítale otra línea, y quítale líneas, o elementos, hasta que se vea, hasta que no te guste, justo ese es el punto, entonces, pasamos de tener autos, muy cuadrados, con muchos vértices, muchas diagonales, y demás, a tener autos hoy, muy redondeados, pero muy limpios, incluso lo vemos en un clase, un CLA, de la primera generación, y un nuevo CLA, o un CLS, de la generación anterior, y ahora, tiene menos power bombs, tiene menos líneas, de reflexión, y demás, y está muy limpio, y no por eso, es menos sexy, o menos atractivo, al contrario, lo hace, te da esa sensación, de lujo, que es limpio, es puro, obviamente, tenemos nuestras elecciones, como la clase G, porque son ícones, que por ahí me preguntaban, que cuál es mi AMG favorito, tú ahorita nos dirás, el tuyo también, mi querido J, a ver si no te metemos, en problemas, pero yo les podría decir, híjole, el que acaban de presentar, el Black Series, me enloqueció, pero yo les podría decir, que la clase G, AMG, porque es impresionante, lo que han logrado, de un vehículo todoterreno, al ponerle, un motor de esas características, y que, pues digo, no es el vehículo perfecto, para pista, pero se defiende, ¿no? Yo, me pone, a ver, voy con la de marca, y eso, yo, el Black Series, de hecho, en su presentación, hace unos días, el mismo jefe, de AMG, dijo, este es el mejor AMG, que hemos producido, este es el mejor Black Series, entonces, por eso, ahora, por corazón, por love, por tradición, me encantaría, tener un, un SLS Black Series, también, sería una joya, el icónico, es el, es el SLS, es que todos, más bien cual no, y si tuviera solo, que escoger un Mercedes, de todos, me iría con la G, AMG o no, o sea, una G, sería, me encanta, me encanta, sí, la verdad, es un, con, un vehículo, con muchísima historia, que de hecho, han traído, han habido tiempos, en los que ya, dicen, ya, ya no va a salir, se va a descontinuar, la G te lo pide, y sigue, y sigue, y ve lo que han hecho, ya con esta nueva generación, la mejor, la mejor estrategia de ventas, que hemos tenido con la G, es decir, que se va a desaparecer, porque en ese momento, se mueven, y entonces, los de ventas de Mercedes, dicen, no, síguela, alguien preguntó, del Project One, cuando lo vamos a ver rodar, en principio, se empiezan a entregar, los primeros, el próximo año, ahora, cuando lo veremos, quién sabe, porque fue una edición limitada, de 275 unidades, para todo el mundo, y seguramente, se va a ir a muchos coleccionistas, que lo sacarán a dar la vuelta, y guardar, entonces, sé que no es la respuesta, que queríamos escuchar, yo menos, porque también me encantaría verlo, rodar por las calles, o en todo lo que sea, seguramente, quienes tengan la oportunidad, de ir a Track Days, de poder llevar sus autos, en el hermano Rodríguez, o en otras pistas, por ahí, podrían encontrarse con uno, creo que es una buena oportunidad, pero bueno, 2021 sería la respuesta correcta, un abrazo a Cristian, allá está Morelia, la bella Morelia Michoacán, un abrazo, ese señor es un crack, ese sí sabe de marketing, no como yo, anda, qué va, qué va, los dos, unos cracks, no he tenido el gusto, ya me lo presentarás, mi querido J, así es, nos dicen, mi favorita, es la G, 4x4 squared, uff, qué tal, con esa, nuestra G con esteroides, y la 6x6, que también hicieron, unas poquitas, por ahí, increíbles, no, sí, digo, creo que Mercedes Benz, sabe manejar lo que es el lujo, no, entonces, parte del lujo, y lo ves, y refiero a lo mejor a otras industrias, como la relojera, y así, el tener piezas exclusivas, y me refiero como piezas, porque literal se vuelven eso, piezas de colección, o sea, piezas que hablábamos, te dan las llaves, y en ese momento, su valor empieza a incrementarse, nosotros contamos con un club de autos clásicos, que tienen unas joyas en sus garages, y las mantienen, y dedican, su hobby es, encontrar el tornillo que exactamente corresponde a ese auto, y mantienen, y para nosotros es súper importante, porque al final son ellos, los que mantienen la esencia de la marca, lo que, los que, lo que la marca fue en el pasado, ellos nos ayudan a traer ese herencia hoy, y creo que, o sea, nosotros sin el club, no seríamos lo que hoy somos, porque ellos traen esos autos del pasado, a muchos de ellos, los agarran desde deshuesaderos, y tras años de dedicarle, los vuelves a ver como si acabaran de salir de las agencias, ¿no? Entonces, eso también es muy importante para nosotros. Oye, ¿y qué nos puedes decir de Maybach? Digo, van desde Smart, que son los chiquitines estos, que también nos habían preguntado por ahí, que si va a haber uno AMG, pero que tienen la versión, la versión Brabus, ¿no? Brabus es, Brabus es como lo que fue AMG en un principio, Brabus no pertenece a Mercedes-Benz, Brabus es un, este, tunea o adapta, modifica autos, hay una excelente relación con la marca, obviamente, y de hecho, en autoshows, o ves adaptaciones de la misma G, o de cualquier Mercedes hacia Brabus, ¿no? Pero sí, en la marca Smart, sí se han tenido colaboraciones, de Brabus a Smart, que le meten igual como eso, muchísima más potencia, ahí dicen, ¿cuál es la piedra angular en el departamento, en marketing de Mercedes-Benz? Pues su gente, todo el equipo que tengo, es de lo que hace todo posible, ¿no? O sea, aquí es como, yo le voy al Real Madrid, creo que si crees, genero polémica, ni modo, pero bueno, hoy además, hoy además, somos campeones, ya nos empezarán a bulear, pero bueno, hoy nos coronamos campeones, y ¿por qué sacó esta anécdota? Porque es eso, o sea, creo que el Real Madrid de hoy, ganó esta liga, por su gente, ¿no? O sea, tienes, no tienes a un goleador indiscutible, como lo era Cristiano Ronaldo, sino que, hoy todos participaron, un defensa mete goles, y Zidane, digo, que aparte es un crack, maneja la plantilla como nadie, ¿no? Todo el mundo tiene su lugar, todo el mundo juega en equipo, todo el mundo sabe su rol, y el Madrid gana, y ahora ya quitando el Madrid, pero Mercedes vence, Mercedes vence, en cuanto a Mercado Tecnia, porque tiene un gran equipo, ¿no? Y cuando hablo de equipo, no hablo nada más de los, de los que formamos el equipo incorporativo, sino hablo de todas esas piezas, en cada una de las plazas de México, que tenemos un representante de marketing, que se la rifa por atender a los clientes, por generar experiencias, por transmitir el lujo, o sea, si una pieza no funciona en un reloj, en un engrane, hace que toda la maquina ya se detenga, ¿no? Y creo que es lo que pasa en el equipo de marketing, que le hacemos que funcionen las cosas, y es gracias a todos. Y los felicito, porque la verdad lo hacen muy bien. Ya preguntaron varias veces, se me había ido, ¿por qué no llegó la clase X en México, querido Jota? No llegó por varias razones. Uno es el tema de, cuando se empezó a producir, pues volúmenes. Segundo, igual, cuando se hicieron los focus group, para ver qué tanto gustaba o no, en el mercado mexicano, no salió tan bien rankeada, ¿no? Ok. Entonces, se le dio prioridad a otros mercados en su lanzamiento, ¿no? Y, pues, obviamente hoy con la variedad de productos que tenemos, cubrimos bastante las necesidades de lo que detectamos, ¿no? Seguramente en algo de tiempo podamos hacer otro análisis, y ver si el mercado ya la acepta de otra manera, ¿no? Perfecto, perfecto. Oye, pues ya nos queda más poquito, ya nos queda un poquito de tiempo, pero que sigan preguntando, si no, tú ya nos seguirás platicando qué viene, y, y, pues, ¿cómo, cómo, cómo terminarán el año, ¿no? Porque me imagino que para ustedes la dinámica cambió por completo, o sea, nos hablabas de las presentaciones virtuales y demás, pero a nivel corporativo, ¿cómo le hacen? Porque siguen con todo y, pues, desde casa es, es todo un reto, ¿no? Pues yo creo que para todos, ¿no? El año se ha replanteado, ¿no? O sea, yo creo que el coraje más grande que me trajo la pandemia es que yo en noviembre de 2019 ya tenía todo mi marketing plan armado, yo era el hombre más feliz, tenía contratos, permisos y ya casi casi esperaba que pasaran los días para ejecutar. ¿Qué pasó? Que de repente llegó la pandemia y nos pusimos en switch emergencia, ¿no? Un fire. Y, pues, día a día nos hemos estado reinventando. Hace cuatro meses tomamos la primera decisión de suspender el Fashion Week y reinventarlo a full digital, literal, somos, somos el primer. Te vi ahí muy vestido y preparado. Preparado para la ocasión. Este, y desde entonces hemos reinventado, ¿no? Obviamente, cosas físicas se han tenido que cancelar o mover, patrocinios que teníamos se han tenido que o suspender o pasar para el próximo año, pero te diría que de cara al próximo meses es poco a poco con las normas de sanidad, con la seguridad y demás, pues, irnos reactivando y tratar de volver, no me encanta el nombre de nueva normalidad, pero sí acercarnos a una normalidad y mientras se pueda, pues, creo que parte de, o sea, somos humanos, nos encanta el contacto físico, la interacción, esto está genial, también ha venido a aportar muchísimo. Creo que le dio un boost a la tecnología, que ya venía, no es que hubiéramos descubierto el digital ahora, pero le dio un boost en general al mundo en este rubro. Y yo te diría, yo el 80% de las juntas que voy a tener regresando, aunque ya no hubiera pandemia, las voy a hacer de manera digital. O sea, si tengo que quedar contigo, pues, me encantará verte y tomarme algo, comer contigo, perdón, perdón. Se nos cortó. Ya se me anda acabando la batería. No, no te preocupes, ya se nos va a acabar el tiempo también. Pero eso, no, al final me encantará volver a ver a la gente y convivir, pero para las juntas del día a día las puedo resolver así, ¿no? Entonces. Sí, nos hemos dado cuenta que también podemos optimizar el tiempo, ¿no? Y la forma de trabajo. Justo hoy en la mañana, a las 5 de la mañana tuvimos un town hall con Alemania, prácticamente toda, pues, no toda la empresa, pero gran parte de la empresa, desde Australia, China, Alemania, Europa, América, Estados Unidos, todos ahí. Y justo algo que descubrimos es, prácticamente hemos operado un monstruo como lo que es Mercedes-Benz en esto durante 3, 4 meses, además en diferentes fases. Y si bien ha habido afectaciones económicas, además, pero la operación se ha podido mantener, ¿no? Entonces, si bien no es el ideal, pero creo que la realidad, los aprendizajes de esto se van a seguir. No, la verdad, mis respetos. Y pues también quiero aprovechar para felicitarte, porque dices que llevas 7 años en Mercedes, que la verdad, sí son ya un rato, y has escalado como los grandes, mi querido J. Muchas gracias. El director de marketing y relaciones públicas. Sus órdenes. Pues la verdad, mil, mil gracias por tu tiempo. Ha sido una plática increíble, y sobre todo de una marca que ya lo sabes, que me encanta. Ahí tengo toda mi juguetería, mi gorrita, y pues espero verte pronto, mi querido J. y ya les estaremos compartiendo a todos nuestros amigos las noticias, las sorpresas y todo lo que nos tienen, porque no para, la verdad. Felicito. Ni pararemos. Muchísimas gracias por la oportunidad, por, ahora sí, igual sacarme de mi día a día, y poder echarme esta charla acá contigo, con tus redes, con tus seguidores, los míos, y los que nos sumemos. Todo el éxito, a salir adelante todos, a disfrutar, y cuando podamos volver a vernos en persona, a aprovechar, saber que no lo teníamos, lo teníamos todo, y no le sacábamos el provecho. Sí, caray, sí, caray, pero bueno, mira, nos sirve de mucho todo este tiempo, hay que aprovecharlo, ya regresaremos todos con todo, ya los veré, y ya espero pronto también manejar sus joyas. Cuenta con ello. Y sigan al buen, sigan al buen J, que la verdad, pones unas fotos increíbles, te felicito por tus redes sociales, suele ser una celebridad, y ahí lo podrán ver, ahí lo podrán ver, tanto con pilotos, famosos, síganlo, porque está muy padre, la verdad. Todo gracias a la marca, la verdad, por eso he aguantado tanto. Pues muy bien, oye, te felicito, y muchísimas gracias por todo, nos vemos pronto, ¿no? Claro que sí, cuando tú me invites, tú dices, Rana, yo salto. Eso, mi querido J, te mando un abrazo enorme, y también un abrazo en casa, y cuídense mucho. Igual allá para toda la familia, abrazos, gracias. Muchas gracias, y también muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, a los que comentaron, si no les contestamos las preguntas, manden, manden mensaje directo, y ya se las contestaremos, a cualquiera de los dos, si nos sirve para armar otro live, ¿no? Perfecto, cuenten con ello. Bien, saludos. Muchísimas gracias, mi querido J, un abrazo, un abrazo a todos. Un abrazo. 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 Un abrazo.